¡Suscríbete al canal! 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 mucho, porque me decían, mi amor, tranquila, este es el primer disco, vamos a tripearnos y ya. Y luego entonces esta producción, o sea, se tardó además mucho tiempo para salir, yo estaba súper deprimida porque no salió todo como se parecía, como se, pues, se ventilaba, como la gente también esperaba y yo misma. Entonces ahorita sí estoy muy contenta, primero porque estoy manejando mi carrera yo. Exactamente, lo más importante. Pues como dices tú, como una empresaria, si mi academia ha crecido poquito a poco, lentito, pero tiene ocho años ahí, tranquila dándole y vamos a crecer, igual yo quiero que sea mi carrera, no quiero que me represente más nadie, que nadie más hable por mí porque han dicho cosas terribles que yo jamás diría, han pedido cosas que yo jamás pediría, entonces ya como que me obstiné y quiero bien que hayan departamentos especializados, que hayan expertos en cada departamento, gente que trabaje por proyectos y que lo quiera. Gente de confianza, gente que tú en verdad confíes, más allá del trabajo, pues, desde algún punto de vista. Cierto. Háblame, bueno, yo no puedo decir eso, ella es la reina de la noche, no te digo, soy la reina de la noche, se la escucha como feo, por eso digo, ella es la reina de la noche. Cuéntame, soy la reina de la noche, ¿la escribiste tú? No, la escribió William Luque, que es como el invitado especial de este disco y además es una persona maravillosa que él seguro nos ve por YouTube y realmente es una canción muy bonita porque refleja mucho de lo que pasó con mi carrera y refleja mucho además de lo que cada ser humano tiene, cada quien es rey en algún área de su vida, ya sea en su casa o ya sea en el colegio, en el trabajo o en la universidad, llega y se siente como el rey porque le encanta, porque lo disfruta y eso es lo que trata de reflejar esta canción, pues que no te importe mucho lo que la gente diga, sino lo que tú sientes y lo bien que la pasas en cierta... Y va a ir ya todo público porque digamos que es una canción que abarca muchas cosas, Mayre, ya estamos por terminar lamentándolo mucho, cosa que no me gustaría porque siento la buena energía y siento la buena vibra y siento la excelente mujer, no me vas, confirmo porque tuve la oportunidad de reconocerla, digamos, cuando estuviste como invitada con Guillermo Telén y Mediodía y tuve la oportunidad de irte ahí con Dios, pero bueno, antes de despedirnos y antes de yo darle un beso, quiero que me cantes un poquito para que yo con todo respeto me enamore un poco más de ti. Es la reina de la noche, el mundo que no acepta su verdad, se maquilla toda su alma, entaconando su coraje y soledad, la reina de la noche. ¡Dios mío, un aplauso! Señores, para admiración de todos, para gusto de nosotros y para todos ustedes en su casa que tuvieron un almuerzo excelente, de verdad, Mayre, una vez más demostró su talento, demostró su humildad y la calidad de mujer que es talentosa, bella y con un carisma y una energía que usted, yo que estoy aquí, lo estoy con la piel erizada, de verdad, me quedo loco, sinceramente. Mayre, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por darnos el honor de tenerte en nuestro estudio. Muchísimas gracias. Y ustedes mañana lo recuerdan, aquí a las 12, al medio, ya tienen que volver con nosotros. A las 12 en punto, completamente en vivo, así que no te lo pierdas y lo demás es lo rápido, quiero robarnos un segundo a Master, Mayre. 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 Mayre, quiero que por favor le des un consejo a todas esas personas que como tú soñaron con ser artistas o que sueñan con ser artistas, que las puertas se abren tarde, pero seguro, ¿vale? Claro que sí. Que en elartadecantar.com encuentren toda la información para aprender a cantar, que luchen, que se enfoquen, que a veces uno se distrae con cosas y que todo se hace realidad y todos los sueños, pues es gratis soñar. Claro que sí. Muestra de esto, aquí estamos. Venezuela, los quiero mucho esta mañana. Pásen buen provecho. Los quiero mucho. Chau, chau.